Los videos que hago, los hago con mucho esfuerzo, y mucha pasión por la salud natural, te agradecería mucho si le das me gusta a este video o te suscribes a mi canal. Gracias. Para aprovechar al máximo su comida, considere la planificación de comidas para diabéticos. Planificar y preparar las comidas con anticipación reducirá la probabilidad de comer refrigerios o comidas poco saludables, y lo ayudará a ahorrar tiempo y energía durante la semana. Verduras sin almidón. Las verduras sin almidón son uno de los mejores alimentos que puede comer como diabético. No solo lo llenarán, sino que también están llenos de vitaminas, y minerales esenciales que ayudan a regular el azúcar en la sangre. Dado que son un alimento integral con pequeñas cantidades de azúcar y altos niveles de fibra, puede comer tantas verduras sin almidón como desee sin tener que preocuparse por los picos altos de azúcar en la sangre. Para aprovechar al máximo las verduras sin almidón, elija verduras frescas, enlatadas o congeladas que no tengan sal ni salsa añadidas. 1. Algunos ejemplos de vegetales sin almidón incluyen los siguientes. Alcachofas. Esparragos. Aguacates. Brócoli. Repollo. Coliflor. Apio. Pepinos. Judías verdes. Corazones de palma. Champiñones. Olivos. Cebollas. Calabazas. Tomates. Calabecín. Y más. Verduras de hoja verde. Muchos de los mejores vegetales de hojas verdes se considera vegetales sin almidón, pero merecen su propia sección. Las verduras de hoja verde están llenas de nutrientes, y tienen menos carbohidratos digeribles que otras verduras. Esto significa que su nivel de azúcar en la sangre no aumentará mucho, independientemente de la cantidad que coma. Algunas de las mejores verduras de hojas verdes para incorporar a su dieta diaria son las espinacas y la col rizada, ya que tienen niveles muy altos de vitamina C. La vitamina C ayuda a controlar la diabetes en personas con diabetes tipo 2, y puede ayudar a promover una sensación general de bienestar. Las verduras de hoja verde también contienen antioxidantes específicos que ayudan a proteger los ojos de las complicaciones diabéticas. Pescado grasoso. Independientemente de si tienes diabetes o no, el pescado graso debe formar parte de tu dieta. Es uno de los alimentos más saludables que puedes comer y tiene una gran cantidad de beneficios. Los pescados grasos como el salmón, y las anchoas le brindan una porción significativa de los ácidos grasos omega 3 da y EPA, que pueden ayudar a proteger su corazón contra posibles complicaciones de la diabetes. Tanto el da como el EPA protegen los vasos sanguíneos, reducen la inflamación y mejoran la función de las arterias después del consumo. Dado que su riesgo de enfermedad cardíaca, y accidente cerebrovascular casi se duplica si tiene diabetes, incorporar pescado graso en su dieta puede reducir sus posibilidades de complicaciones graves. Además, el pescado graso es una excelente fuente de proteína que te ayudará a sentirte lleno y a controlar tu peso con facilidad. Nueces y huevos. Otros alimentos grasos que ayudan a controlar la diabetes, y bajar el azúcar en la sangre son las nueces y los huevos. Las nueces tienen altos niveles de fibra, y la mayoría son bajas en carbohidratos digeribles, por lo que no elevarán el nivel de azúcar en la sangre. Sin embargo, es importante diferenciar ciertos tipos de frutos secos, ya que algunos de ellos tienen niveles muy altos de carbohidratos digeribles. Los mejores tipos de nueces para diabéticos incluyen almendras, nueces de Brasil, anacardos, avellanas, nueces de macadamia, nueces, pistachos y nueces. Si está cuidando su peso, asegúrense de comer nueces con moderación. A pesar de que tienen un alto contenido de grasas saludables, siguen siendo grasas y no se deben hacer en exceso. Los huevos también son una gran fuente de grasas saludables que son beneficiosas para controlar la diabetes. De hecho, pueden mejorar su sensibilidad a la insulina y disminuir la inflamación, al mismo tiempo que brindan beneficios antioxidantes que ayudan a reducir la cantidad de radicales libres en su cuerpo y protegen contra enfermedades. Si incorpora huevos en su dieta, asegúrense de incluir la yema, ya que es donde se encuentran la mayoría de los nutrientes. Semillas. Se sabe que ciertos tipos de semillas controlan la diabetes. Las dos mejores semillas para comer como diabéticos son las semillas de chía y las semillas de lino. Las semillas de chía están llenas de fibra, son bajas en carbohidratos digeribles y se ha descubierto que en realidad reducen los niveles de azúcar en la sangre. Como diabético, esto es extremadamente propicio para un manejo saludable. Las semillas de lino también son beneficiosas, ya que pueden ayudar a mejorar el control del azúcar en la sangre, disminuir el riesgo de enfermedades cardíacas, y reducir la posibilidad de sufrir un derrame cerebral. Dado que las semillas de lino pueden ser difíciles de absorber, opta por semillas molidas o asegúrate de tomarte el tiempo y triturarlas en casa antes de comerlas. Ingerir semillas de lino enteras no te dará ningún beneficio.